Y sí, bien dicen que más rápido cae un hablador que un cojo. Las máscaras, tarde o temprano, caen. Y en La Casa de los Famosos le ha tocado a el patético Sergio Mascher. Y sí, decimos patético. Y si por algún motivo estás de su lado, en este juego que es La Casa de los Famosos, que no es más que un programa de entretenimiento, un reality, algo que, contrario a lo que dice el nombre, no es real, está guionizado. Es para atraer a las masas. Si estás a favor de él, de su team, esperemos que te estés quitando la máscara. No por una cuestión del juego, sino por una cuestión de sus actitudes, de sus modos, de su forma de ser. Aquí en ¿Qué está pasando TV? lo hemos dicho en varias ocasiones. Hemos recordado todo lo que ha hecho contra la mujer, y hablamos contra la mujer en general. Lo que ha hecho como político, como supuesto político, como títere, el poder que ha estado ejerciendo contra cuestiones legales, el cómo ha inculpado sin pruebas a algunas personas, como el caso de Héctor Parra. Y de eso estamos hablando en estos momentos, porque el patético Sergio Mayer, ese que se dice tan inocente, tan defensor de quienes sobran mal, aquella persona que se mete donde hay cámara, aquel títere político que usó su poder, como bien decíamos, para enjuiciar a personas que no eran culpables. Irónicamente comete en la casa de los famosos lo que él tanto dice estar en contra. Y no entendemos que puedas estar por el programa de su lado, que quieras que llegue a la final. Pero por un momento te pedimos que te pongas en un plano partidista. Porque aquí no entra el es parte del juego, ni es una broma, porque hablamos del acoso que se ejerció contra Nicola. Y lo peor del asunto es que es un integrante del team del disquetata, como le dicen. El señor de casi 60 años que se comporta como un inmaduro. Ese mismo inmaduro que se fue contra Daniela, hablamos lógicamente de Dan Parra, alguien a quien estimamos, alguien que es muchísimo más madura que este personaje que no sabe ni siquiera lo que hace. Pero continuamos con el tema. Sergio Masser probablemente para muchos hizo su tumba, cavó su propia tumba, en las últimas semanas de lo que es el juego, entre comillas, de la casa de los famosos. Porque poner a un compañero desnudo contra su voluntad, expuesto ante cámaras a nivel mundial, cuando él repitió que no quería que ya pararan, luego untarle crema en las nalgas y en el ano, tocarle sus partes. Eso no es parte del juego. Y nos vamos exclusivamente contra Sergio Masser porque él se dice el jefe, él se dice el maduro del grupo, el que pone orden. Como dijimos, el señor de 60 años que aparentemente tiene muchas cosas reprimidas porque todo lo ha estado asociando con lo sexual y contra su mismo género. Y no, no se trata de bromas porque les aseguramos que tú seas del género masculino, seas del género femenino, no te llevas así con tus amistades. Y ojalá el día de mañana nos salga con una sincera disculpa. Ojalá las cosas se pongan en la mesa. Ojalá todo siga el proceso que debe seguir porque lo que se ejerció contra Nicola sí es catalogado como acoso y como abuso. Y mucha gente ahí en redes dice pero es que Wendy y Nicola se llevan igual pero entre ellos entre ellos sí se llevan así. En ningún momento alguno de los dos quedó desnudo ante las cámaras. Recordemos que Sergio Mayer figura pública que no se hizo responsable de la muerte de su compañero ni de Javier Ortiz él quien trató a su ex no era de puta él que comenzó una relación con Bárbara Mori hace muchos años cuando ella era menor de edad por varios años en comparación a Sergio es el mismo que llevó como dijimos al inicio de este video sin pruebas con tráfico de influencias a Héctor Parra a un juicio donde Mayer lo tachaba a Parra de abusador. y hasta la fecha lo sigue haciendo recordemos que cuando empezó la casa de los famosos habló al respecto y ahora a semanas de concluir él Sergio Mayer quien fue tachado incluso de que su propia hija le niega acercamiento comete un acto de acoso y de abuso contra un amigo porque a fin de cuentas llevan casi dos meses ahí adentro repetimos le mete mano le mete crema y hasta otras cosas que no vamos a comentar en este video no Mayer eso es de enfermos porque repetimos nadie se lleva así con sus compañeros en la vida tampoco con sus amigos y acá es donde dejamos la pregunta sobre la mesa ¿qué pensás al respecto? deja tu comentario y seguinos en que está pasando tv ¿qué pensás al respecto? ¿qué pensás al respecto? ¿qué pensás al respecto?